Mire, me acaba de llegar esta información desde el puesto de mando unificado, nos están informando que está allí ubicado en el parque, nos están informando que el aforo aproximado, Mauricio, allí en el parque Simón Bolívar es de 1.360.000 personas. Esto supera los cálculos que se habían hecho primero, porque se hablaba, padre, de entre 600 y 800.000 personas y esto supera evidentemente esa cifra que se tenía prevista. Mire, ahí está llegando, empieza. ¿En qué momento de la ceremonia católica estamos en este momento, padre Alberto? Estamos en lo que se llama la procesión de entrada. Por supuesto, los celebrantes con sus vestiduras propias, porque es que es claro que siempre hay una transsignificación. El vestido es realmente un signo. Cuando se quiere cambiar de signo, pues entonces normalmente los rapajes son diferentes. Por eso es claro que ellos no solamente se visten, sino que se revisten con sus vestidos ordinarios debajo y encima unas vestiduras que realmente significan, mira, esto no es un acto cualquiera, esto no tiene una significación simplemente natural, sino realmente un significado profundamente espiritual. Vamos a celebrar ciertamente una comida, pero una comida que significa más allá de la comida. Ciertamente vamos a leer una palabra, pero una palabra que tiene un significado distinto. Por eso también las vestiduras tienen un significado distinto al simple vestido normal. Muy bien, padre, y vamos a escuchar precisamente ese ambiente que se está viviendo allí en el Parque Simón Bolívar, ya al inicio de esta Eucaristía, con todo el respeto y con todos los honores que esto merece. ¡Gracias! 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 La ceremonia religiosa 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 ¡Suscríbete al canal! 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 Santo en la luz, el perdón de los pecados. Santo en la luz, el perdón de los pecados. Santo en la luz, el perdón de los pecados. Santo en la luz, el perdón de los pecados. Santo en la luz, el perdón de los pecados. Santo en la luz, el perdón de los pecados. Santo en la luz, el perdón de los pecados. Santo en la luz, el perdón de los pecados. Santo en la luz, el perdón de los pecados. Amén. 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 Y lo mismo. Amén. Les pasaba a Santiago. Era en compásimor. El sonido de Dios. Amén. Gracias por ver el video. 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 Gracias. Gracias. Gracias por ver el video. Gracias. 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 Para que el Señor. Gracias. 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 Gracias al Señor nuestro Dios. Verdad es justo y necesario darte gracias y alabarte, Dios Padre Todopoderoso, por todo lo que haces en este mundo, por Jesucristo Señor nuestro. Pues en una humanidad dividida por las enemistades y discordias, sabemos que Tú diriges los ánimos para que se dispongan a la reconciliación. Por Tu Espíritu mueve los corazones de los hombres para que los enemigos vuelvan a la amistad, los adversarios se den la mano, los pueblos busquen la concordia. Con Tu acción eficaz consigue el Señor que el amor venza al odio, la venganza deje paso a la indulgencia y la discordia se convierta en amor mutuo. En los coros celestiales, te damos gracias continuamente y en la... Santo, San, Santo Es el Señor Dios de la Oración ¡Gracias! 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 La invitación ahora es a que guardemos silencio por unos instantes y permanezcamos en oración. ¡Gracias! 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 Oremos. Concédenos generosamente, Señor, el espíritu de caridad, para que alimentados con el cuerpo y la sangre de Tu Unigénito, fomentemos con eficacia entre todos la paz que Él mismo nos dejó. Por Jesucristo nuestro Señor. Amén. 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 Muy querido Santo Padre Francisco, en esta Eucaristía que acabamos de celebrar, presididos por su santidad, hemos experimentado con una fuerza inusitada la presencia salvadora del Señor resucitado en medio de nosotros. Presencia que es fuente de vida y de alegría. Colombia sufre los empates de la muerte en múltiples maneras. La injusticia y la violencia han producido millones de víctimas que hoy buscan ansiosamente reparación e inserción plena en la vida eclesial y social. La pobreza y la miseria de amplios sectores de la población, frutos en gran parte de la injusticia y de la violencia, impiden el acceso de millones de colombianos a los derechos humanos fundamentales, como la nutrición, la salud, el techo, el trabajo, la tierra, y todo aquello que hace la vida digna y plenamente humana. En ese contexto, el Evangelio de la vida que hemos escuchado y celebrado en esta Eucaristía es bálsamo que trae consuelo y paz. Es luz que abre caminos de fraternidad y solidaridad. Es fuerza que nos empuja a dar testimonio con nuestra vida de servicio. Es esperanza que nos abre la seguridad de que con Cristo muerto y resucitado, la muerte ha sido definitivamente vencida y la vida ha irrumpido para siempre en nuestro mundo. Le prometemos, querido Santo Padre, que su palabra, la palabra del Evangelio de la vida, estará siempre en nuestro corazón. Allí se convertirá en fuente permanente de inspiración para encontrar juntos los senderos del respeto, de la aceptación, del cuidado, de la protección, de la defensa, de la promoción de la vida en todas sus etapas, desde la concepción hasta la muerte natural, desde la niñez y la juventud hasta la ancianidad, en todos los momentos de la madurez. Seguiremos cuidando especialmente a todos los que han sido víctimas de la pobreza, la injusticia y la violencia. Seguiremos estando al lado de los enfermos, las personas en discapacidad, los débiles, los vulnerables. Seguiremos luchando con tesón para implantar la justicia y la paz. Gracias, querido Santo Padre, por su presencia, su testimonio, su palabra, su amor. Lo llevamos siempre en nuestro corazón con profundo cariño. Oramos todos los días por su santidad, para que el Señor lo ilumine, lo fortalezca, lo proteja y le permita guiar siempre a la iglesia por los caminos del Evangelio. Cuente siempre con nosotros, querido Santo Padre Francisco. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!